¡Eso! ¡Y vamos a bailar! ¡Este es tu grupo! ¡Sonido! ¡Ranque! ¡Ranque! ¡Así, así, así, no más! Una linda, una linda morenita Con sus ojos grandos dotes Y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero con el alma Tiene un cuerpo tan bonito Que me ha robado la calma Flore morena, eres la más hermosa Flore morena, más linda que una rosa Flore morena, muy pronto vas a ver Flore morena, me tienes que creer ¡Y para que lo bailes morenita! ¡Cómo suena esa guitarra, manchito! ¡Y la palma, 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 palma! ¡Arriba, de arriba, de arriba! ¡Arriba! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Oh, yeah! De las flores, de las flores del jardín Ella tiene que ser mía Tiene que ser para mí Hace tiempo que la quiero yo cortar Y me dijo el jardinero Primero que haz de casa Flore morena, eres la más hermosa Flore morena, más linda que una rosa Flore morena Flore morena, muy pronto vas a ver Flore morena, me tienes que creer ¡Y allá en el cielo! ¡Vacila, vacila, 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 bueno! ¡Y ese flore morena! Flore morena, muy pronto vas a ver Flore morena, eres la más hermosa Flore morena, más linda que una rosa Flore morena Flore morena, muy pronto vas a ver Flore morena, me tienes que creer Y eso va para el norte, centro Y el sur, tiene variantes Y a vacilar, a vacilar Sonido